¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! ¡Son personas! Ya, son espeluznantes. Parece que es lo que estaban haciendo cuando atacaron con los martillos. Es lo que queda de ellas. Ceniza. Joder, tío, fíjate bien. Estaban intentando huir. Y han durado todos estos años. Sí. Es una fosa común, muchachos. Mostremos todo el respeto posible. Dizzy, por aquí no hay nadie. Nadie vivo, al menos. ¡Mierda! ¡Uno que os han visto! ¡No podrá entrar en riesgo inútiles! Dizzy, te perdemos. ¡Oh, mierda! Lo hemos vuelto a perder. Bien. Debemos suponer que alguien nos ha visto. Hay alguien ahí. Se dirige al edificio, a la izquierda. ¿Seguro? Vale. Quizá lo haya imaginado. No podemos decir que Dizzy no nos advirtió. ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! ¡Solo queremos comerciar! Parece que no. Bien. Estad atentos. Y cuidado con los accidentes. ¡Han llenado el sitio de trampas! ¡Ha girado hacia la izquierda! ¡Seguid a ese capullo! ¡No lo perdáis! ¡Mierda! Habrá que vigilar a la gente de Ceniza. Podría ser cualquiera de ellos. ¡Este tipo debe de ser bizco! ¿A dónde está apuntando? ¡Atrás! ¡Es otra trampa! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Dónde se ha metido ese capullo? ¡Oh! ¡No te preocupes! Volverá a aparecer. ¡A mierda! ¡Pólipos! ¡Joder! ¡Ese tío está como una puta cabra! O sea, ¿cómo coño los mete ahí? ¡Una caja de pólipos! ¡Qué cojones! ¡Echemos un vistazo aquí! ¡Oh, Dios! ¡Qué tragedia! Y pensar que todo es culpa nuestra. ¿Qué, chicos? ¿Oís eso? ¡Cuidado! ¿No crees que puedes asustarnos, eh? ¡Somos Gears! ¡Ahorra saliva, Jay! ¡Vamos! Vale, vale. Lo siento, Marco. ¡Qué demonios! Deberíamos comprobar eso, pero con cuidado. ¿Veis esa mierda? ¡Eso de ahí! ¡No tiene gracia! ¿Eso de arriba es él? ¡Eh, capullo! ¡Ah, mierda! ¡Polipos! ¡Eses dosos están por todas partes! ¡Eh! 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 ¡Vaya, qué acogedor! ¿Habrá alguien en casa? ¡Ya vienen! ¡Eh! ¡No disparéis! ¡Joder, somos Gears! ¡A lo mejor no te oyen! ¡Sí que me oyen! ¡He dicho que no disparéis, capullo! ¡Oh, no me gusta cómo suena eso! ¡Joder, ahora sí que me gustan! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Está bajando! ¡Veamos qué tiene que decir en su defensa el muy cabrón! Tienes una sola oportunidad. ¡No me cabrees! Griffin no quiere extraños, sobre todo de la CGO. Os habéis arriesgado mucho al venir aquí. Solo queremos combustible, y luego nos iremos. ¿Ese Griffin está dispuesto a negociar? Bueno, señora, tal vez quiera hacer negocios con usted. Tú llévanos a verlo, hombrecito. ¡Ya! Una gran vista desde aquí, CGO. ¿Podéis ver en qué estado dejasteis la ciudad? La gente de aquí no ha olvidado los ataques de los martellos. Escucha, cabrón. Acabamos de salvaros de los luminosos. Seguimos luchando y muriendo ahí fuera. Uy, lo siento, señora. Solo explicaba cómo se siente la gente. Oye, háblame de Griffin. Es el jefe de esta zona, Corporación de Imulsión Griffin. ¿Os acordáis? Bien. Así que tenéis combustible. No desde que nuestro último envío desapareció. Entonces no nos sirves de mucho, ¿no? Tú encuéntranos combustible y nos largaremos. Vale, vale. Pero antes dejadme que convenza al jefe. Mirad lo que ha traído el gato. Intenta no aplastar la lata esta vez. Sí, sí. Ya te he huido. Eh, oye, ¿puedes enseñarme la doble otra vez? Vale, una vez más. Genial. Teleféricos. Sí, solo los locos se mueven por el suelo. Nos hemos dado cuenta. Ah, es la puta CGO. Pues sí, ¿podemos entrar? Mierda, ¿por qué los traes aquí? ¿Prácticas de tiro para el jefe? Oye, tío. No son los capullos habituales de la CGO. Acaban de cargarse a un montón de luminosos por nosotros. Necesitan ver al jefe. Vale, pero solo porque me voy a divertir viendo cómo te muele a palos, pequeña comadreja. No tienes remedio. Creo que he oído hablar sobre ti. La gente decía que era un cabrón que odiaba a la coalición. Mirad, ahí está su oficina. Marcus, deja que yo me ocupe. ¿Qué pasa? Señor Griffin, estos chicos de la CGO acaban de hacer un gran trabajo con los luminosos. Ahora necesitan combustible. ¿Qué coño haces trayendo a la CGO aquí, a mi ciudad? Se cargaron a los luminosos, señor. Solo quieren combustible. Vete de aquí antes de que pierda la paciencia. Bienvenidos a la torre de Griffin, de G.O. Estaba aquí antes de que destruyeseis, Char. Y sigue en pie. Y yo también. ¿Qué cara tenéis al venir a pedir favores, cabronazos? Señor, lo entendemos. Solo necesitamos combustible y nos iremos. Tú no entiendes una mierda, zorra. ¿Habéis visto los restos de ceniza? Eran mis trabajadores, mis empleados, mi familia. No me gusta que los extraños perturben su descanso. Sobre todo si son de la puta CGO. Creo que comprendemos el dolor. Ah, ¿y quién coño eres tú? Marcus Fenix. Creo que el nombre me suena. ¿Conoces la primera regla de los negocios, señor Fenix? Recuérdamela. Es que saco yo de esto. Necesitáis combustible como yo. Irónico, si pensamos que basé mi imperio en él. Si conseguís recuperar mi combustible, os daré un poco... ¿Y qué te impide conseguirlo? Nuestra refinería del otro lado va un poco retrasada con el envío de combustible. Ni siquiera me han devuelto el teleférico. Así que os pido que gestionéis el pedido por mí. Conseguidme el combustible y el teleférico. ¿Puedes lograrlo, asesino? No nos tenderías una trampa, ¿verdad? ¡Mierda! ¡Quítame las manos de encima! ¡Marcus! ¡Me pillaron por sorpresa y se llevaron el camión! Todo contrato tiene una garantía de cumplimiento, Fenix. Tu socio ahora es mío. No le pongas un dedo encima. ¡No te atrevas! Tenéis una hora. No la malgastéis. Vámonos, Marcus. Dizzi, estará bien, Marcus. Hagamos esto y salgamos de aquí. Sí. Vamos. Qué bien que hayan dejado todos estos suministros. Tres. ¿Qué bien que hayan dejado? No te atrevas. ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! Oh, Dios. Este sitio pareció haberse llevado la peor parte. Ahí está la otra torre de Griffith. Sí, aquí hicimos un trabajo concienzudo. Nunca había visto una ciudad tan jodida. Pulsar ese botón debió de ser duro. Lo fue. Estuve allí. ¡Ah, mierda, Anya! Lo siento. No quería decir eso. No pasa nada. Podría ser peor. Ya estamos otra vez. Genial. Me permito matar a Alcofeo. ¡Cuidado! ¡Los rayos al cuerpo! ¡Alerta! Estos capullos podrían salir de cualquier sitio. ¡Oh, Dios! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Bien expectantes! ¡Apuntado a las doinas! ¡Gracias! ¡Ahora vamos a salir de mierda! ¡Se va, mamá! ¡No sabes, madrid, arriba! ¡Vamos por aquí! ¡Hacia la torre! No me extraña que nos enviara a nosotros. Es un paseo infernal. Sí. Y por territorio, Lament. Espero que a Dizzy no se le ocurra intentar escapar por la fuerza, chicos. Ya sabéis cómo es. Si no necesitáramos el combustible, preferiría volver a por él. ¡Cuidado! ¡Saltan! ¡Mierda! ¡Nos han cortado el paso! ¡Mierda! 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 ¡Libda! ¡Sobre que hay nada! ¡Sobre que hay nada! ¿Alguien me ayuda? ¡Revíveme! ¡Arriba! ¡De las paredes! ¡Arriba! 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 ¡A esto me servirá! Creo que no volveremos por ahí ¿Eh? Creo que estamos siguiendo el antiguo metro A ver de qué eres capaz Vamos Otra vez no Bueno, hemos conseguido llegar a la torre de una pieza Y ahí arriba está el teleférico Solo tenemos que llegar allí ¡Mira nada más! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, subamos al teleférico y vayamos a recuperar a Dizzy. Supongo que iremos por las escaleras. Este coche es el contrapeso. ¡Movámoslo! Si se han convertido en Lambence aquí en la refinería, pues sí que parece que la emulsión sea la causa. Espera, nosotros también hemos estado expuestos. No tanto como ellos. La refinaban aquí. No me extraña que Riffin no se arrancate a ese sitio. ¡El brazo! ¡El brazo! ¡El brazo! ¡El brazo! Espero que no lo hayan destrozado. ¡El brazo! ¡El brazo! ¡El brazo! La carga está intacta. Algo es algo. Venga, vámonos. ¡Mierda! ¡No se mueve! Parece que está sujeto al edificio con un cable de seguridad. Entonces entremos allí y soltemos esta cosa. ¡No se mueve! 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 ¡Ah! Benga... ¿Qué Protection? ¡Suscríbete al canal! ¡El cable tiene que estar cortado por aquí! ¡Lambert! ¡Eh! ¡Allí está el cable! ¡Bien! ¡Vamos a cortarlo! ¡Ha funcionado! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Salvámosle aquí! ¡Cámbel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale recurring! ¡Suscríbete! ¡Sucríbete! ¡Marcus! ¡Aquí estamos de mierda hasta las cejas! ¡Griffin y yo! ¡Estamos solos! ¡No resistiremos mucho más! ¡Vamos a por ti, Dizzy! ¡Aguanta! ¡Los cuartos de la Seca matan a todos! ¿También han venido a sus arrasadores? ¡Albautio! ¡Aguanta! ¡Pusad las escaleras! ¡Hay que llegar hasta Dizzy! ¡Descansa un poco! ¡Marcus! ¡Ahora estamos atrapados al final del tejado! ¡Hemos llegado al tejado, Dizzy! ¡Ya vamos! ¡Vencha! ¡Un poco de esto! ¡No tengo nada! ¡No! ¡No tengo nada! ¡No! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡En la Francia! ¡No llegas a Spamker! No gracias a Spamker! ¡Noa trust a Spamker! ¡Ya vamos! ¡No damage! ¡Siguiente! ¡Sabía que lo lograrías, Marcus! Griffin, tenemos tu puto combustible. Hemos terminado. ¿Qué habéis terminado? ¡Están muertos! ¡Mi gente ha muerto! Hemos sobrevivido a ataques con martillos, a las larvas, a la puta guerra. Parecéis vosotros y pierdo a todo el mundo, cabrones de la CGO. Tras vuestro paso, lo único que queda es muerte, dolor y miseria, cabrones hijos de puta. Acabo de perder a mi puto hermano, ¿vale? ¿Lo oyes? ¡Mi hermano! ¡Tú, tu torre y toda esta puta emulsión! ¡Podéis iros al infierno! ¡Ya zanjaremos esto en otro momento, Fénix! ¡Cuenta con ello, capullo! Llevemos el combustible al camión. Tenemos que encontrar un submarino. Marcus Fénix, parece ser tan persistente como su padre, e igual de previsible. Si él vive, nuestra especie morirá. Aseguraos de que su emotiva misión termine aquí. ¡Sí! ¡Acelera, dice! ¡Allá vamos! ¡Acelera, dice! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! Creo que nos la cuento. Esto me servirá. Necesito munición. ¡Vamos! ¡Toma eso! ¡Bumen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está vacía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carga el arma! ¡Avaga! ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no vas a tropezarte con él. Seguid buscando. ¿Qué coño es eso blanco que hay por todas partes? ¿De las arañas? Nunca he visto telas como esas. A mí no me parecen de araña. Seguro que pronto descubriremos qué las ha hecho. Dizzy, ¿cómo vamos a manejar un submarino nosotros cinco? Para eso estoy yo aquí. No, no, no. ¡Cuidado! ¿Qué son esos sitios? ¿Ven aquí? No había visto humo aquí detrás de él. ¡Joder! ¡Aliquiladlo! 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 ¡Que desvierta con la fuerza del equipo! ¡Dalos franco tirador! ¡Refuertos enemigos! ¡Ah, sí! ¡Miradlo! ¡Arriba! ¡Humbo fuera! ¡Mierda, no me queda! ¡Mierda, no me queda! ¡Mierda, no me queda! ¡Comme mierda y muere! Vale, examinemos el hangar. Mierda, ¿qué otras sorpresas nos tendrán preparadas los locust? ¡Suscríbete! Entonces, Hoffman tenía razón. Un submarino. Sí, y todavía está de una pieza. Miradlo bien. ¿Es eso? Pensaba que teníamos submarinos del tamaño de un campo de palizabón. Pero es justo lo que necesitamos. Con uno pequeño será más fácil colarnos en Asura. A veces el tamaño no importa. No tengas miedo de Dizzy, monada. Voy a echarte un vistazo y a ver en qué estado estás. ¿No los utilizaron en las guerras del péndulo? Ni puta idea, pero es muy útil para este trabajo. Marcus, vamos a necesitar algunos repuestos. ¿Ves el rotor? Totalmente rajado. Y luego está el combustible. No tiene nada. Vale, vamos a buscar los materiales. Bien, ¿qué es lo primero? Vale, ahora encontradme un rotor. ¿Sabéis lo que es, no? Sí, una cosa redonda, grande y pesada con aspas. Muy bien, enemigo visto. Bien. A ver de qué eres capaz. ¡Entran por debajo de las puertas! ¡Tienen más infames! ¡Resuos enemigos! ¡Al ataque! ¡Granada va! ¡Marcus, las puertas se abren! ¡Un médico! ¡Vamos! 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 ¡Están aquí! ¡Ven aquí! ¡Sinco! ¡Vamos otra vez! ¡Carga el arma! ¡Vamos! ¡Marcus, más torretas! Esos viejos proyectiles serán... ¡Sí, vamos a despertarnos! ¡Arriba! ¡Sin munición! ¡No tengo nada! ¡Todo despejado! ¡Ahí hay un ascensor! ¡Vamos a mirar arriba! ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡No tengo nada! ¡Vamos a mirar arriba! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡No te dais el rotor! ¡Esto es tu billete de salida! ¡No te dais! ¡Mierda es el billete! ¡Esto tiene que doler! ¡Qué detalle! ¡Vamos a abrir esa puerta! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Ya perfecto! ¡No me llevará mucho instalarlo! ¡Conseguid combustible mientras desmonto esto! ¡Qué detalle! ¡Ah! ¡Tenemos más larvas! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Acajad por aquí! ¡Mierda! ¡Acajad por aquí! ¡Mierda! No hay nada aprovechable en este montón de chatarra. ¿Dónde buscamos ahora? Salgamos y busquemos en los muelles. ¡Oh! ¡Esto tiene que doler! ¡Un almacén de Silverback! ¡Veamos si hay alguno dentro! ¡Sí! ¡A eso es a lo que me referían! ¡Basta! ¡Eve! ¡Aaah! La sobreg besonders... ¡Farre! ¡Suscríbete! 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 ¡No tengo munición! ¡¿Dónde queda?! ¡No me quedas! ¡No me quedas! ¡Ada más! ¡Más Locus en la sala de control! ¡Vamos, hay que mover el combustible! ¡Usad la grúa! ¡Vamos, hay que mover el combustible! ¡Tienen refuerzos! ¡Contenedlos! ¡Van a volar el combustible! ¡Están bajando! ¡Acribilladlos! ¡Felicidades! ¡Aquatia! ¡Aquatia! ¡Vamos! ¡Aquatia! 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 ¡Vamos! ¡Debemos apresurarnos! ¡Vamos! 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 Estamos llegando a la segunda puerta. Bien, veamos qué hay detrás de la puerta número dos. Supongo que no será un amplio surtido de premios en metálico. Vale, Dish, abre las segundas puertas. ¡Tenemos guancias de la reina con nosotros! ¡Sí, aquí también! ¡Hay que acabar con ellas antes de ir a abrir la siguiente puerta! ¡Gracias! ¡Ven aquí! ¡Carga la arma! ¡Gracias! 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 Esto me serviría. Dish, estas deberían ser las últimas puertas. ¡Listo para cruzar con el submarino! Supongo que los Locust va a prepararnos una buena despedida. Sabebe-te. ¡No déliremoslo! ¡No déliremoslo! ¡No déliremoslo! ¡No déliremoslo! ¡Trixamente! ¡No déliremoslo! ¡Hemos pasado! ¡Largémonos! ¡Esto me servirá! ¡Mierda! ¡Alguien ha actualizado! ¡Adiós! ¡Oh, mierda! ¡Los disparos rebotan! ¡Adversivos! ¡Gantus blindado! ¡No matamos! 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 ¡Ah! ¡No matamos! ¡No matamos! ¡No matamos! ¡No me quedas! ¡Aquí vienen más! ¡Mierda! ¡Tienen más Serapid! ¡Aquí vienen más Serapid! ¡Aquí vienen más Serapid! ¡Buen camino! ¡Aquí vienen más Serapid! 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 ¡Médico! ¡Arriba! ¡Aquí vienen más Serapid! 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 ¡Vaya! ¿Alguien sabe cómo se llama este lugar? No sé, pero debieron hundirlo a las larvas. Es una preciosidad, pero estoy harto de ciudades fantasma. Vale. Estamos cerca de Asura, así que llegaremos pronto al Neslum. Todos a las vainas. Pish, llévanos con cuidado. Espíritu, será mejor que empiece a activar las armas. Jacinto probablemente tenga este aspecto. Sí, también fue por culpa nuestra. No sirve de nada que nos lamentemos por lo que podríamos haber hecho, porque nunca lo sabremos. ¡Valean armas listas! ¡No disparéis el trabajo de otro! ¿Sabéis? Nunca había usado estas pistolas de dardos. Sí, no nos vendría mal practicar un poco. Voy a desactivar las armas. No hay que derrochar energía, así todo está tranquilo. Marcos, estoy viendo un montón de explosivos. Atento a todo el mundo. No hemos llegado hasta aquí para que nos maten nuestras propias vidas. No hay que desactivamos. ¡Ey! ¡Qué chavo que está feo! Parece que tenemos escoltado. Y ha venido con sus amigos Los veo ¡Cuidado! ¡Ah, estas criaturas también son más peligrosas de mirarlas! ¡Mierda! ¡Está entrando agua! ¡Cuidado! ¡Hay más! ¡Sí! ¡Ya las veo! ¡Estoy destruyendo las dos! ¡Sácaré de aquí! ¡Están enfrente! ¡Voy a sumergirme! ¡Tengo que librarme de esto! ¡Easy! ¿Cuánto puede bajar esta cosa? ¡Mejor! ¡Tará igual si sus peces chingados consiguen abrir una mujer! ¡Cuidado! ¡Atrájate bien! ¡Atrájate bien! ¡Atrájate bien! ¡Atrájate bien! ¡Están enfrente! ¡Ya está! ¡No los veo! ¡Pero eso no significa que no puedan encontrarnos! ¡Atrájate bien! ¡Atrájate bien! ¡Síguenos! ¡Atrájate bien! ¡Disi, apaga las paredes y sacanos de aquí! ¡Ya está! ¡Atrájate bien! ¡Gracias, Daisy! ¡No veo nada en absoluto! ¡Vale! ¡Puedo detectar lo más voluminoso con el sonar! ¿Nos están siguiendo? ¡Nada en el sonar! ¡Decen cómo va el fundarito! ¡Todavía no se ha roto nada! ¡Vamos bien! ¡Callaos todos! ¿Habéis oído eso? ¡Dios! ¡Parece un terremoto! ¡Tierra! ¿Dese? ¿Que sienten grado? ¡Vaya! ¡Por poco! ¡Agarraos! ¿A dónde ha ido? ¿Estaba justo ahí? ¡Ah! ¡No lo veo! ¡Ahí está! ¡Hay que librarse de esa criatura! ¡Joder! ¡Eso casi rompe el casco! ¡Parece un terremoto! ¡Parece un terremoto! ¡Parece la cara! ¡No te confió! ¡Aquí abajo está la armada en pleno! ¡No te retiramos sin mente! ¡Minas! ¡Cuidado con las minas! ¡No te retiramos sin mente! ¡Mortenemos a rayas! ¡Dispare! ¡No alcanza! ¡No se ataca! ¡Venga, Dinka, la cual ya no vas para cargárselo! ¡Seguid! ¡No podemos parar! ¡Vece a las minas, Dinka! ¡Usemos el dolor de cabeza! ¡Vale! ¡Pero quitad el sueño de las minas! ¡Voronda! ¡Vaya! ¡Ha faltado poco! ¡Venga! ¡Vorad la satélite que nos hunda! ¡En la que mata uno sigue, Dinka! ¡Cuidado! ¡Si la criatura no nos destruye, no harán las minas! ¡Dinka, ve hacia esos arcos! ¡Por allí no podrá seguirnos! ¡Vale! Esperemos que haya salida. ¡Hay que mantener la dalla ni si empezamos a ocupatarlo! ¡Apuntad a la boca! ¡Fuego! ¡Este túnel no es de tu tamaño! ¡Oh, joder! ¡No está claro que no se va a hacer! ¡Apuntad a la boca! ¡A máxima potencia! ¿Quieres más, cabrón, eh? ¡Hoy no es el mejor día para meterse conmigo! ¡Venga, Dizzy! ¡Vamos! ¡No lo dejamos atrás, Marcus! ¡Fijaos! ¡Se ha atascado! ¡Adiós! ¡Lo logramos, Diff! ¡Estoy muy viejo para esto! ¡No lo dejamos atrás, Marcus! ¡Hoy a caernos! ¡Estoy muy viejo para esto! ¡No lo dejamos atrás! ¡Adiós! ¡Adiós, rato! ¡Adiós! 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 ¡El resto de los naufrasios! ¡Joder! ¡No volveréis a meterme en una de estas cosas en la vida! ¡¿Me oís?! ¡Mirada fuerte! ¡Hemos recuperado a la escota! ¡Vamos a cargarnos a esas criaturas antes de que nos hundan! ¿No disparéis? ¿Dónde se han metido? Parece que se los he llevado a la corriente. Oigo algo como si fuera un motor. Una catarata. ¡Marcos! ¡La corriente es cada vez más fuerte! ¡Loto y los mandos! ¡Marcos! ¡No lo he ocupado! ¡Joder! ¡No, nada! ¡Estamos rodeados de minas! ¡Vamos! ¡Vamos a la seguridad! ¡Vamos a la seguridad! ¡Vamos a la seguridad de nuestro marido! ¡Voy a votar! ¡Es el patador de aquí! ¡Eso intento! ¡No me hace caso! ¡Cuidado! ¡Gracios! ¡Marcos! ¡Creo que hemos pasado! Muy bien, DC. Gracias. Menos mal que ha pasado. ¿A qué? ¿Ahora hay que emergen? ¡Un momento! ¡Veo algo! ¡Torredos enemigos! ¡Fuego! ¡No nos pediremos pasar! ¡Estruiden las torretas! ¡Torredo a las dos! ¡Dizzy, búscanos un ámbulo! ¡Eso intento! ¡No los veo hasta que los lanzan! ¡Apérate desde las once! ¡Deben se estar recargando! ¡Ascenderé! ¡Ahí está la torreta! ¡Discluyela! ¡Vale! ¡Cuántos quedan! ¡Cuidado! ¡Viene otro! ¡Apérate! ¡Apérate! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí hay una más! ¡A la derecha! ¡Aún no podemos! ¡Otra torreta! ¡Cárgatela! ¿Ven a alguna? Parece que hemos terminado. ¡Vale! ¡Abrid los ojos! ¡Voy a continuar! ¡Parece la entrada principal! En ese caso habrá que llamar bien fuerte. ¡Vamos! ¡Reventad las puertas! ¡Parece la atención! ¡Habrá más defensas! ¡Preparados para destruirlas! ¡Que todo el mundo se concentre! ¡Porque aquí no hay mucho sitio para esquivar torpedos! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Destruidlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡No, no! ¡Vamos! Ya está. Hemos entrado. Bienvenidos a Asura. Sí, Marcos. Tu padre se va a alegrar de verte. Muchísimo. Sí. Si es que sigue vivo. Gracias.